NTN2 escrito por Sherry Schellar, artículo 16 Después de la velada en la residencia de los Butler, se había quedado más de media hora en el coche. Pero la nieve que caía hizo que se moviera y regresara a la cálida oscuridad de su habitación. Se cambió la ropa e intentó dormir, pero su mente venía al rostro de Candy sonriéndole, enojada, deslumbrante, ingenua, corriendo tirada en el suelo, saltando de rama en rama y muchas maneras más, sintiéndose mal. Esa noche le era imposible pegar el ojo, le extrañaba en demasía por lo que decide tomar papel y lápiz para plasmar esos pensamientos lúgubres. Según él, aún en mis sueños te suelo llamar. Te imagino a mi lado y no puedo evitar, solo deseo poder verte y velar tus sueños. No me es fácil acostarme y saber que no estás aquí conmigo. Buscar tu cuerpo, el espacio vacío junto al mío. La fría noche acaricia mi cuerpo, adormentándome con los recuerdos de tu ser. A llorando tus labios, tus caricias, perderme en la mirada tierna de tus ojos verdes. Y volar entre tus brazos hacia las estrellas más lejanas con el placer de sentirme entre tu cuerpo. Pero solo es ilusión. A mi lado no hay nada más que un espacio vacío. Sentando sobre la cama, trazaba las líneas, pero al ver el resultado se irritó. Odiaba esas noches donde las dueñas de sus inspiraciones le sentía tan intensa y su mente le hacía ver lo inalcanzable de la realidad. Estaba hastiado por todo, así que se levanta, afuera de la tormenta había terminado. La habitación era iluminada por los pocos troncos que ardían en la chimenea. Pasea su mano por su cabellera y resopla. Se siente encerrado, como en una jaula. Necesita despejarse, así que... Tomás o Albornoz, que le había regalado a su madre por Navidad, y enfundió sus pies con las pantuflas para dirigirse a la biblioteca. Se encontraba en el patio de su casa. Marseila jugando en la nieve con Loan, Nadia y Mauricio. Corrían, saltaban, y bolas de nieve volaban por todos los lados. Las risas empezaban a ser más fuertes y más niños eran partícipes del juego. De repente no era una señorita, sino una dulce niña de cinco años. Jugando a crear un muñeco de nieve lo más grande posible, sentía la misma dicha y alegría corriendo saltando al igual que todos los niños que estaban cerca de ella. Hicieron una competencia a ver quién llegaba más rápido al lado de un enorme árbol sonriente. Siente la brisa acariciar su rostro mientras... Emplea tu a las fuerzas en correr velozmente y ganar. Cuando llegó hasta él, lo abraza con tal fuerza y pasión que puede sentir que su corazón... Derrite cualquier invento crudo. Un invierno se derretiría, saltaba feliz alrededor de ese gran árbol y sin darse cuenta tropieza y empezó a rodar ladera abajo. Ya no era acariciada por los copos fríos de nieve, sino por unas flores silvestres. Su risa salía sin parar, se sentía dichosa, su respiración era agitada. Por todo el esfuerzo físico, una hermosa melodía se escuchaba alrededor mientras estaba tirada en el suelo boca arriba. Con los ojos cerrados acariciaba por el rayo del sol. Decide apoyar sus dos codos sobre la grama. Gira la cabeza de izquierda a derecha. Para poder ver si puede percibir de dónde viene esa melodía tan extraña como si fueran caracoles arrastrándose. Abre los ojos sobresaltada, aún su corazón late acelerado. Sobrepasada por las emociones de ese sueño se siente y con una mano acaricia medio rostro y se encuentra cubierto por una ligera capa de sudor. Respira profundamente un par de veces para serenarse. Sigilosamente se desliza fuera de las mantas. Se pone sus zapatillas y sale como un espectro. Se detiene frente a la puerta de su hermano con la intención de llamar, pero se desiste de la idea y decide bajar a la cocina. Camina despacio entre la oscuridad, baja los escalones y corre el pequeño pasillo que está detrás de ésta hasta entrar en la estancia que quiere. Enciende la luz y ve todo en orden. Un par de vueltas, se sirve un poco de agua y toma algunas cuantas uvas del racimo que había en la encimera. ¿Era un sueño o un recuerdo? Parecía todo tan real. ¡Ach! La cabeza me va a estallar, ¿cómo siga pensando en eso? Era su monólogo. Mientras, masticaba el fruto. Resoplaba para mover un mechón de su cabellera rizada que le caía en el rostro. Volvió a llenar su vaso del líquido transparente para regresar nuevamente a su cuarto. Antes de llegar al vestíbulo, vio en la entreabierta. Estaba la puerta de la biblioteca. Y una tenue luz iluminando. Siente que a cada paso que da esos, se reproduce nuevamente. Nerviosa se detiene y traga grueso debido al nerviosismo. Da un nuevo paso y el eco secundario. Se vuelve a reproducir. Otro paso y el sonido se repite. Sus manos tiemblan cuando empieza nuevamente a dar otro. ¡Bú! ¡Ah! Grita de miedo al sentir que le sujetan por la cintura. Pero el gesto queda medio ahogado por esa mano. Esa mano que le cubre la boca y el aliento cerca de su cuello emitiendo ese sonido casi le hace temblar en el suelo. Si no es por un abrazo que la sostiene. No vas a despertar a todos. Por lo visto alguien no tiene conciencia. Tranquila. Gran Chester. ¿Será posible me ha dado un susto de muerte? Se quejaba disgustada por la broma. El susto me lo ha dado usted, señorita. Señorita Regina, por un momento pensé que había un fantasma con ganas de cocinar. No bromees así, Gran Chester. No es una broma, pero por lo visto esta es una buena manera para poder abrazar a alguien. No seas petulante. No seas petulante. Ya puedes soltarme. Me puedo mantener en pie yo sola. Está bien. No hace falta que te exasperes. Yo solo quería evitar que cayeras al suelo, pero en verdad llegué a pensar que había un fantasma. Escuché ruido y fui a ver qué era. Se explicaba a la vez que entraba nuevamente a la biblioteca y ella tras él. Lo siento, no sabía que estaba despierto. Pensé que era la única fuera de cama. No podía dormir. Perdóname tal vez sea porque, bueno, creo que me pasé un poco cuando regresamos de la fiesta. Intentaba disculparse mientras él atizaba los leños. No tienes que disculparte. Tenías tu poco de razón. Se había puesto en pie y girando para hablarle a la cara. Pero se quedó mudo ante la visión. La dama vestía un salto de cama satín de seda blanco, corse, sirena y de paso mojado dejando ver el escote de dos rocetones virginales. Pero no me diga que le ha causado desvelo por eso. No, no es un hábito muy frecuente en mí. Le dio la mirada y decidió mejor acercarse a la ventana. A veces, bajo el manto de la noche, nuestros miedos fantasmas y fantasías se vuelven más intensos. Almas nocturnas atormentadas por hogueras espectrales de posibles y si hubiera o de misterios. También sueles pasar muchas noches de desvelos. Ella está de espaldas, a él hipnotizada por la danza del fuego. No, es más que eso. El misterio de la oscuridad. Ansias por descubrir lo que hay tras de sí. Y miedo por lo que pueda ser. La noche esconde muchos secretos, gran... Chester, dijo su nombre entrecortado. Él estaba detrás, podía sentir como su cuerpo reaccionaba y cuando la distancia entre ellos disminuía. Puede un alma tener tantos secretos. Con la punta de sus dedos acariciaba la suave nibea piel de sus hombros bajando por su antebrazo. Pero hasta llegar a la palma de su mano, muy tentando a entrelazarla, ¿no sería mejor compartirlos? Me temo que sí. Lo cuento. Tendré que marcharme, seguiré para verlo a la cara. No deseará que permanezca cerca de usted. Si supieras lo que realmente deseo ahora, no estaría disparada frente de mí con estas pintas. ¡Ostras! Abre los ojos completamente, cayendo en cuenta a lo que se refería el castaño, que la miraba con las pupilas brillantes y le dio la espalda para cubrir con sus manos su pecho. ¿Me has visto? Tranquila, solo te vi... Te vi solo donde te has... Digo, donde no te has mojado. ¡Cranchester, qué desagradable! ¡Ay, desagradable, querida! Me temo que estás perdiendo cualidades, pequeño sabueso. Es entonces... Cubre con su bata. Pero si eres tú quien anda merodeando por la casa sin pensar en el efecto que puedes causar si alguien te ve de esta manera, puedes darles un susto de muerte pensando que eres un fantasma. Lo siento. Su piel se arizaba al tacto cálido de la tela sobre sí al sentirla. Terminó de cubrirse introduciendo los brazos entre las mangas y tratando la cinta firmemente a su cuerpo, pero es que no pensé encontrarme con nadie esta vez. O sea que tienes por costumbre vagar como espíritu, santo cielo. ¡Qué escándalo! ¿Acaso no le enseñaron en el colegio San Pablo que una dama no debe estar fuera de la cama tan noche? Pero tengo que esa lección no era necesaria, que la implementaran mucho conmigo. Tengo mi conciencia tranquila y puedo llegar a dormir como una marmota. Eso quiere decir que es un hábito nuevo. Deberías acercarte tanto a mí o te pegaré malas costumbres. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Quién te ha dicho que es gracias a ti? Tienes el ego muy grande, elfo noctámbulo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Elfo? ¡Santo cielo! Creo que el desvelo te está afectando. ¿Quieres que te ayude a dormir? Muchas gracias, pero no hace falta. Tira del agarre de su brazo. El sentir su mano cálida sujetándola la estremecía. Ya estoy grandecita para que me acunen. La sonrisa traviesa que Ter le dedicó. La irritaba tanto que decidió no dejarse, amedrentar o... Quizás seréis vos quien necesita que le lean un cuento para dar dormir. Da un paso hacia atrás delante. A la vez que él retrocede ante esa mirada. ¿Qué le dedicó? ¿Eh? Te estás acercando demasiado, Reginald. ¿O prefieres una nana, eh? ¿Eh, eh? Daba otro paso mientras preparaba su garganta. Haciendo crecer que se ponía a cantar. ¿O prefieres que te acaricien el cabello? Levanta la mano para tocarla. Lárgamele una castaña a la vez que éste... Tropieza de espaldas con la estantería. Hasta que te quedes dormido. Hizo una pausa para crear más tensión. Mientras él espera sentir la caricia sobre su cabeza. Pero te recomiendo que leas este libro porque yo no pienso hacer eso nunca. Que disfrutes de tu frustración. Depositó sobre sus pechos de asunto un ejemplar de Hamlet que había observado anteriormente y se daba vuelta dejándolo nuevamente a solas. Reya triunfal. Un planche. ¡Oye! Dijo Terry. Finalmente estaban de regreso a la residencia después de haber pasado las navidades en el hogar de Pono. Se había encerrado un momento en el despacho para revisar la correspondencia de los días que estuvo ausente. La verdad, nada interesante. Postales de felicitaciones de los socios y familiares fuera del país y en otros estados. Se levantó un momento para servirse una copa de coñac. Regresa al escritorio para tomar un ejemplar del News Chicago Express. Y comienza a ver la noticia de manera superficial. Nada le llama la atención hasta que se topa con el artículo de espectáculo sobre Terrence Grant Grantchester. Su nueva pareja. Terrence Grant Grantchester. Terrence. G. Grantchester. Fue el sonido que hizo el vaso que había estado en su mano izquierda. ¿Cuándo terminó en el suelo? Derramando el líquido ámbar y romperse en cien trozos. Pero, 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 ¿qué es esto? Terrence Grantchester visto en New York con una dama. No saben si su nombre ni la familia a qué pertenece, pero es. Su esposo iba a buscarlo, pero le sorprendió el sonido del cristal estrellarse en el frío suelo. Así que corrió como le era posible con su barriguita a ver lo que pasaba. DREU, cariño, ¿qué pasa? ¿Qué ha sido ese ruido? Eh, amor, mira esto. A ver si no me engañan mis ojos, mostró la hoja. ¿Qué lo había desencajado? DREU, cielo, no sé lo que quiere decir. ¿Acaso te molesta que tu amigo esté saliendo con otra mujer después de Candy? No, aquí, mira, señala la fotografía de esta, donde se ve una joven de cabello rizados con una cinta adornada con flores, con una leve sonrisa tomada de la mano del actor que está de perfil a su lado. Es una mujer. No, amor, tengo que viajar a New York ya mismo. Este es un momento, ¿cómo sí que tengo que viajar? Tengo que ir a Terry para saber quién es ella. Ash, no le entiendo muy bien, pero bueno, quien no me pudiera decirle que no pensar así ahora mismo en New York. Por favor, cielo, no puedes pretender que me quede como si nada. Hoy un día no al ver a Andrew. Mira en un momento, por favor. Le tomo el rostro con sus manos, para que... Susi, la persona de ser en nada. No te estoy diciendo que no te vayas, ni mucho menos. Pero me parece, señor Andrew, que se olvidó de que ya no es usted solo. Pero, Phil, no pretendas obligarme a quedarme contigo. ¿Really, Drew? Deposita un beso focas en sus labios. Ay, serás tontita. Te digo que no puedes irte así como si nada. Tú solo. Yo voy contigo. Phil, no creo que sea conveniente en tu estado. Amor, prometí estar contigo en las buenas y las malas. No creas que no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar solo. Pero vamos a pensar bien antes de actuar. Phil. La verdad seguía de cosita. Él ya podía sentir como le recorría a un estampillo. El direador ha quitado para nuestro equipaje y le ha dado que a un estampillo. Pero no estar más que se le tendrá ella. Es que es algo que es un par de horas antes de partir que él no puede acorrer a tu ritmo. Pero si tú hagas el grito, no te apetece. Phil. Phil. Seguía cerrando su gracia y no le daba nada más asomado por su tentación. Gracias. Phil. Phil disfrutaba de un paseo por el Central Park. Los dos hermanos voltaron menos de 48 horas para que se termine el año. Y había logrado escaparse de ir de compras con su madre para ir a la zona especial de fin de año a la que asistirían. ¿Sigues teniendo esos sueños raros? No. Llevo dos días sin tenerlos, pero aún sigo sin saber si son simplemente sueños o recuerdos. Bueno, no te presiones tanto con eso. Poco a poco, ¿vale, princesa? ¿Sabes? Esperaría aquí un momento. ¿Qué va a decir? ¿Por qué? ¿No? ¿No? ¿Qué va a decir? ¿No? No. Poco a distancia de ella, por lo impulsamos con los ojos acercó donde estaba la rueda, que inventadamente le dio equilibrio sobre su bastón. Señora Butler, ¿se encuentra bien? Se... bueno, para rellenar. Sí, así no debe preocuparse, se limpia su señalario en su mejilla. No la había visto. ¿Por qué no se siente un momento? Era evidente que la mujer estaba conmocionada. Tenía un temblor en su voz y sus gestos. Gracias. Pero no hasta un banco ha sido frente donde estaba de pie. El silencio reina por nueve minutos mientras andaba haciendo los distanciamientos hasta que finalmente... Susana habló. Es curioso que nuestros caminos se hayan cruzado justo durante hoy se meditar la vida. ¿Por qué lo dice? Hace dos años también, en invierno recibí la visita de alguien en un momento que se ha identificado. Ella era enfermera y había conquistado el corazón de Nia. Ahora nuevamente, una enfermera me ha robado el corazón de Nia. ¿Disculpe? Pero no entiendo la diferencia. ¿Sabes? ¿Te parece mucho a ella? Susana Marlín. ¿Tienes rellenar? ¿A ella? ¿Quién? ¿A qué puede asegurar mucho? Pues tan solo la vi en dos ocasiones pero tiene su nombre más similar en la mirada de la conglomerada de los caballos rudos risados en la mirada? Así era ella, por lo mismo estoy destinada a estar delante de una enfermera. La joven no sabía cómo actuar, es decir, para consolar la pasada de esa actriz mirada con aire ausente. ¿Una enfermera? Sí, camina en Chicago y la desayunamos de un pigmento para penetrar profundamente en el corazón de Nia. Imagina a una mujer que vive y trabaja muy cerca de tu marido. ¿Puede que simplemente se han encontrado y van al mismo lugar? ¿Es un encuentro casual? No, por lo mismo siempre quedan para ir y volver juntos de trabajo. No piense así. No debe dejarse llevar por la desesperación tan fácilmente y piense en su vida que lo mejor que puede hacer es esperar para hablar con su marido y para que lleven las cosas, es hermoso estar viva. Tienes un hogar por el cual luchara y le doy razón para ser feliz. Oh, oh, oh. Qué curioso. Son casi las mismas palabras que me dijo la última vez que la he visto. No entiendo por qué veo a ella tanto de ti. Aunque eso explica mucho por qué atraes tanto a Terry que a su rostro y a su diestra para poder verle a la cara. Se equivoca en eso. Yo a él no lo traigo para nada, simplemente me gusta rostrar mi broma. El tema es que su corazón está ocupado por otra persona. Señorita Reginald, yo trabajé un buen tiempo con Terry y le puedo asegurar que él no es para nada indiferente con usted. Y es muy reservado, estricto y muy profesional, pero cuando está junto a usted se comporta de manera diferente, como nunca la he visto antes. Yo no sé qué decirle. No lo conozco tanto como usted pueda creer. Me cae el bien y por eso te diré. Que ante esa fachada duro o bromista es un poco ineciso. Bueno, maldito es bastante lento para darse cuenta de las cosas. Así lo sabré yo muy bien. Y si ella estuviera viva, ni yo ni usted ninguna otra mujer podría tener posibilidad alguna de entrar en su corazón. Pero para su suerte, Candy ya no está entre nosotros. Creo que se confunde mucho con él y yo no soy interesado en granchas, sabe mucho menos ser en mí. Puede que tardito pueda darse cuenta, pero al menos creo que usted tal vez va a entrar en su corazón. Eh, es una pena por él, porque no pensamos quedarnos en Estados Unidos. Créame, señora Bittler. Nuestros caminos solo se han cruzado por casualidad, pero nuestro destino no hace estar juntos. No hay que hacerse falsas expectativas, no es mi realidad, no tengo la misma suerte que usted. Tiene un lindo hogar y las cosas no siempre serán fáciles, pero debe luchar por él. Blanche, hola, perdón, 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 sabe. Hermano. Te presento a la señora Bittler. Susana Martina. Es mi amiga. Es amiga de Blanche, usted. Oh, es un placer conocerla, señora Bittler. Loan Reginar deposita un beso en el dorso de su mano mientras le sonríe abiertamente. Igualmente, señor Reginar. ¿Es usted también actriz de teatro? Oh, no. Ya no me dedico a la actuación debido a una lesión. Oh, qué pena. Espero que pueda recuperarse pronto. Muy amable por su parte, pero creo que es momento que regrese a mi casa. Un placer en conocerlo, señor Reginar. Señorita, espero poder verla antes de que parta de América. Gracias por sus palabras y piense un poco. Al menos, en las que le dije, se despedía abrazándola. ¿Eh? Sí. Cuídese mucho, respondió al gesto sorprendida para después verla alejarse con un poco de dificultad. Y la entitud debido a una leve cojera, pero evidente. Hermanita, ¿cómo conociste a la señora Butler? Eh, por Granchester. Ella fue quien me invitó a la cena. Ah. ¿Y se puede saber de dónde fuiste, Loan? Que me dejaste sola e intentó reprocharle fingiendo molestia. Jejeje, no te pongas así. Quería que me acompañaras en mi travesura. Levanto una bolsa de papel marrón con panecillos frente a su rostro, pero ya sabes, sin decirle nada a mamá. Jejeje, por quien me tomas, pero debes buscar un lugar más discreto. Jejeje, ambos corrieron tomado de la mano unidos en la incomplicidad para ayudar a la rubia, pues con su larga falda y abrigo no tenían tanta facilidad como cuando hacían esas travesuras en verano. Finalmente, los esposos Andri. Llegaban a la estación de New York. El semblante del rubio estaba un poco apagado mientras que su mujer intentaba consolarlo. Con cualquier muestra de afecto que pudiese hacer. Fueron a registrarse al Hotel Royal a darle un tiempo para descansar a su esposa. Drew, ven a tomar un baño conmigo y luego vamos a ir donde tu amigo. No tengo... Ah, no. Eso sí que no, no pienso permitir que tu amigo te vea en esas fachas. Te va a tratar como un apestado, pensando que no conoces el jabón. ¡Ja, ja, ja! ¡No necesitas amor! ¡Y yo también! ¡Está bien, Fiu! Estudia tu merced. Le sonreía dulcemente. Admitía que ella se esmeraba en hacerle sentir mejor. Y apoyarlo en su encrucijada la mirada de su esposa era dulce y provocadora. Mientras le ayudaba a desabotonar, desabrochar los botones de su camisa, acariciando su pecho fornido hasta llegar a la hebilla de su pantalón. Creo que debería ayudarte a ti también. Pensé que nunca lo diría, señor Andri. Lograron despojarse de las prendas y él le ayudó a entrar en la blanca bañera para luego hacerlo detrás de ella. En ese momento no necesitaban decir palabra alguna, más que expresarse con sus manos y cuerpos, enjabonándose y frotando con la esponja y agradable sensación del roce de su piel, húmeda y resbaladiza. Eres hermosa, gracias amor por tu paciencia. Es que tengo un marido que me mira con buenos ojos y me cuida mucho. Oh, qué afortunada. Espero que no le moleste a su flamante esposo que se dio un tiempo para cuidar de ese pobre hombre. ¿A cuál de los dos? ¿Dos maridos? ¿Qué me hace para atender a los dos hombres? Con mucha creatividad le hace guiña. Oh, ¿será que... ¿Tiene espacio para un amante? Eso no lo había pensado. Puede que me anime, pero al regreso de mi paseo. A lo mejor puedo recomendarle a un amigo especial. Estoy ansiosa por conocerlo desde Positón Beso y lo insta a ponerse la ropa. Pero debemos vestirnos para salir. Está bien. Después de cambiar, se alquilaron un coche para poder ir al apartamento del castaño. El corazón del rubio le latea dolorosamente. Ayuda a su mujer a bajar del coche y se aferró fuerte a su brazo para entrar en el edificio y subir los escalones hacia el tercer y último piso, donde sabía residía el joven. ¡Adelante! Se escucha la voz amortiguada del otro lado. ¡Buenas tardes, Terry! ¡Albert! ¡Qué alegría verte! Se abrazan fuertemente. ¡Fleur, luces hermosa! Muchas gracias, Terry. Tú también te ves muy bien. ¿Y a qué debo el honor de vuestra visita? Pues verás. Vengo porque tengo una gran duda y solo tú puedes despejarla. ¿En serio? Pues tú dirás. Por favor, tomen asiento. Terry hace un par de días leí en el periódico que estaba saliendo con una chica. Ah, ya sé a qué te refieres. Pero no debes tomarlo en serio, Albert. No tengo nada con ella y tampoco estoy interesado. Yo solo puedo creer... Yo solo puedo querer a Candy. No nos malinterpretes, Terry. Pero no hemos venido a reprocharte que estás interesado en una mujer. ¿Y entonces? Dime, por favor, quién es ella. Porque se... Ah, ahora entiendo. Porque se parece a Candy. Y créeme que yo también pensé lo mismo cuando la vi por primera vez hace un año. ¿La conoces desde hace un año? La conocí en Francia cuando estaba de gira en la compañía. Todos fuimos invitados a una fiesta benéfica y un señor... Hmm... Hemlessi, creo. Me la presentó. Se llama Blanche Reginald. Y pertenece a una buena familia francesa. Es pariente cercana de primer ministro francés. ¿Estás seguro? Por supuesto, Albert. Compartí con ella y su familia en más de una ocasión en su país. Y... Casi una semana... Aquí en New York. Sería mucho pedir que me la presentaras. Creo que no podré tener paz hasta que la conozca. Por supuesto están quedándose en casa de mi madre. ¿Tu madre? Es cierto, no lo sabéis. Pero debéis guardar el secreto. Nunca se ha revelado a nuestro lazo, pues ella es un personaje público. Y nadie sabe que ella estuvo casada. ¿A qué se debe tanto misterio? Venga, dilo de una vez. Eres impaciente, ¿eh, Fleur? Tranquilo. No diremos nada. Eh, mi madre es Eleanor Baker. ¿Eleanor Baker? ¿Eleanor Baker? Los Andri abrieron los ojos como platos por la sorpresa. Ja, 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 ja. Deberías de veros la cara. Salieron del departamento y fueron al coche alquilado de Albrecht a estacionarse frente a la fachada blanca. Esperan los tres frente a la puerta a quien alguien... A que alguien salga a recibirlos. Señorito Terry, buenas noches. Bienvenido. Buenas tardes, Margot. ¿Está mi madre? Sí. Pase. Se encuentra en el salón. Lo anunciaré. Tranquila, no hace falta. Ya vamos nosotros. Acaricia la mejilla de la señorita y prosigue hasta llegar donde se encontraba su madre y pudo escuchar las voces. Hola, ma. Mi Eleanor, ¿cómo estás? Se corrigió al ver quiénes estaban. Con ella eran sus nuevos compañeros de trabajo. Terry, qué sorpresa. Adelante, bienvenidos. Se acercó y lo abrazó. Gracias, perdona. No sabía que estabais con visitas. Tranquilos son mis compañeros. Christine, Nicolás y Elizabeth. Elizabeth. Mucho gusto en conocerlos. Terrence Granchester. Ellos son mis amigos, Albert, Andrie y su esposa Fleur. Un placer conocerlos. No, hombre. Regresaron al Hotel Royal. Ya los esposos se miraron sorprendidos. Quisieron despedirse de ti. Pero como saliste muy pronto, por eso no coincidieron. Gracias, entonces nos marcharemos. ¿No desean acompañarnos a comer? Margot ha preparado un delicioso cordero. En otra ocasión será. Y así podremos hablar. Está bien, querido. ¿Nos vemos mañana en la fiesta? Sí. Un placer haberlos conocido. Perdonen que no compartamos más tiempo. Pierda cuidado, señor Granchester. Un placer conocerles hasta ahora. Hasta luego, señor Andrie. Eleanor los vio alejarse un poco nerviosos. Todos se rieron. Eleanor no sabía que te codiabas con grandes personajes del señor Granchester y ahora el magnate William Albert Andrie, dijo Chris. No exageres, Christine. Cuando llevas tantos años trabajando en el espectáculo te das cuenta que todos son iguales. Bueno, no todos, porque si no, nunca le hubieses hecho caso a Van Dyck. Mientras tanto, Albert conducía de regreso entre eufórico y nervioso. Están hospedándose en el mismo hotel que nosotros. ¿En serio? Pues vamos hasta ahí y preguntemos por ellos. Sugiere Terry al ver que es tan la ansiedad que no podían esperar más tiempo por llegar al hotel en cuestión. ¿Cómo es eso que estaban juntos y luego os habéis marchado de la casa a la vez y no lo sabías, Terry? Ay, Fleur, no se te escapa ni una, ¿no? Los invité a pasar la noche, bueno, con mi madre, para que no estuvieran en el hotel. Pero resulta que Loan, su hermano y su padre enfermaron y permanecimos más tiempo de lo previsto. De seguro al ver que ya estaban bien decidieron regresar al hotel, pues de seguro pronto continuarían de viaje a Sudamérica. ¿Y tú? ¿Yo? Bueno, yo porque tenía cosas que hacer. Ja, ja, sí, claro. Finalmente llegaron al destino, fueron con el caballero de recepción y preguntaron por la familia. Lo siento, señor André, pero la familia no se encuentra en el hotel. ¿Han salido? Muchas gracias. Será mejor ver si luego los encontramos en el restaurante del hotel para la hora de la cena o el desayuno. Le sugiría Fleur aparte a los hombres. Es una opción. Terry, hola. Escuchó una voz aguda de espalda del castaño y este volvió para ver quién era. Nadia, hola. ¿Has venido a visitarnos? Sí, ¿dónde está tu familia? Venimos de compras con mis padres y Mauricio. ¿Y Loan? Señor Granchiser, qué alegría verlo. Señora Reginar, un gusto de saludarla nuevamente. Quiero presentarles a mis amigos. Ellos son Albert André y su esposa Fleur Kelly de André. Dijo el castaño ayudando a hacer las debidas presentaciones entre los Reginar y sus amigos. ¿Qué tal se encuentra, señor Reginar? Muy bien, gracias. Vamos a pasar al restaurante porque no nos acompañan. Tal vez en eso viene Loan. Que de seguro querrá saludarlo. Por supuesto, será un placer. Todos fueron mientras tanto terminaban de aparecer los hermanos que hacían falta. Albert estaba tan ansioso que casi no prestaba atención a la conversación o la comida. Ahora te entiendo. Le susurró suavemente a su amigo para ser discreto. ¿El qué? Cuando buscas a Candy no logran coincidir. Por lo visto es virtud que tienen las rubias. No temas, pronto vendrán. Fue en ese entonces que la pareja hacía entrada en el local. Todos se giraron a reconocerlos. Y ellos detuvieron su andar y muchas miradas se cruzaron. ¡Gracias!